Y a Montañuela y a todos sus habitantes, a pesar de ser de las comunidades más afectadas, Dios les ha ayudado mucho. Y por eso hay que darle gracias a Dios, como decía la pastora. Y por eso dijimos, vamos a armar una operación para atender hasta la última familia que ha sido afectada por estas tormentas y no nos vamos a retirar del Valle de Sula con nuestros equipos hasta que la última familia no regrese a su casa y que todo esté limpio y que tengan sus cositas para volver a levantarse. Por eso la operación se llama No es tan solo, es porque estamos con ustedes. Y por eso decidimos venir aquí, porque quiero que el resto de Honduras comprenda por qué un montón de proyectos que teníamos pensados, ahora tenemos que redirigir los recursos al que más necesita. Y son ustedes. Entonces los gobiernos debemos estar para hacer justicia social. Y es entonces darle prioridad, uno, al que más lo necesita. Por eso con mi conciencia yo estoy tranquilo, porque sé que estamos dedicando un enorme esfuerzo de recursos del Estado para atenderlos a ustedes. Yo quiero decir, desde la Montañuela al resto de Honduras, comprendan, compatriotas, que aquí está la gente más afectada. Y por eso estamos aquí. Yo quiero que ustedes miren esto también como una oportunidad. Dios tiene un propósito con esta sacudida que le ha dado al mundo con la pandemia, y que a nosotros la pandemia, más estas dos tormentas, en menos de 15 días. Esto es la oportunidad para volver a nacer, para ser más solidario, para ser más buena gente con el prójimo, para también construir la borda de otra dimensión. Ya no pueden ser las mismas que antes. Eso es una rehabilitación de inmediato. Pero estamos haciendo un estudio de todo el Valle de Sula, porque yo no sé si había alguien de los que ustedes está aquí, que estaba aquí cuando pasó el mix. ¿Cuánta cantidad de agua sienten ustedes que vino ahorita? ¿Fue más ahorita o más el mix? Ok, porque fue más. Ocupamos entonces hacer un estudio que nos indique qué más altura le vamos a dar a la borda. ¿Qué más ancho tienen que hacer los canales? Esa es la reconstrucción final que tenemos que hacer. Por eso también quiero volver a reiterar a la gente quien lo perdió todo. Vamos a ayudar a arreglar los pasos, a rehabilitarlos, a limpiar las calles, a ayudarle a la gente a limpiar la casa donde podemos. Pero también como sé que cuando se limpia la casa, miran que no les quedó casi nada. Por eso nos inventamos este paquete Vida Mejor. Hay muchos hermanos allá en el Valle de Sula que tienen meses de estar durmiendo fuera de su casa y además en el suelo. Y los que regresaron y limpiaron están durmiendo en el puro suelo. Yo sé que hay mucha gente que les decía, no, ¿y para qué van a recibir esa ayuda? Allá en el Congreso mandé a pedir un apoyo también porque ellos tienen que darme la autorización. Y ellos nos decían, ¿y para qué? Y dije yo, hay que explicarles. Y algunos a los que se les explicó no quisieron apoyar. Pero finalmente la mayoría se impuso y por eso también estamos aquí. Cada familia va a recibir una cama doble, uno en mi personal, la estufita con el chimbo, también están unos baldes, este basurero, una bolsa solidaria. Aquí tenemos implementos también de limpieza para mí, de limpieza para la casa, trapeador, escoba, unas aquí jabones, aces, cloro, pero también hay un filtro. Yo fui al Calán en Vía Nueva, era todo aquel desastre. Y cuando la gente limpió su casa, a uno se les hundió el piso, a otro se les arregló el pecho. Entonces dijimos, no podemos contratar a un montón de gente para ir haciendo esos trabajos, entonces vamos a hacer una cosa. Mejor le vamos a dar a la gente un bono de 8 mil empires, en efectivo, para que ustedes hagan cualquier otro arreglito, compren cualquier otra cosa que les haga falta o en algo les va a servir. Ese dinero también siento que, además de ayudarle a cada familia, le ayuda al que vende la comida, por ejemplo, o cualquier otra cosita. Entre esa semana y la otra empezamos a entregar uno por familia. Y yo quiero que ustedes, como líderes de la comunidad, me refiero a usted como presidente del patronato, como líder espiritual, cualquier otro líder como un Estado, me supervisen porque esto es una ayuda pareja para todos, que no se nos quede nadie y que hagamos algo justo. Ese apoyo también viene acompañado de otra cosa. Es que el que tenía su negocio y lo perdió, queremos apoyarlo con un capitalito semilla, que es una donación y luego un préstamo. Aquí está Luis Colindres, que se encarga de eso, de algo que le llamamos emprenda. Y también, para los que perdieron la casa por completo, con desarrollo social, aquí están los equipos comareños. También hacemos la construcción de la casa de la familia más pobre, de las que sean los más necesitados. Y si encontramos un terreno, y lo hemos hablado con los alcaldes o la comunidad lo tiene o alguien no lo puede donar, y son varias casas, podemos hacer un bloque de casas. Mire, aquí está don Sergio Amaya, que es de convivienda, que también se encarga de eso y al igual lo hace la gente de desarrollo social. Entonces, Max, lo que tendríamos que hacer es identificar si encontramos un terreno o para unir en un solo lugar las cosas o se hace donde cada quien tenía su casa. Ese es un sistema de riego por goteo y usted puede tener elote todo el tiempo, montucas todo el tiempo, hacer también tamales todo el tiempo y luego también poder producir frutas y vegetales todo el tiempo porque tiene un sistema de riego. Aquí de repente es un tema de perforar pozo, o de buscar una fuente de agua para montar esos sistemas de riego depende de la propiedad. Miren qué coincidencia, me toca venir por primera vez a un presidente a Montañuela en el aniversario de mi gobierno. Hagamos de Montañuela la comunidad modelo de la nueva transformación que tiene que ocurrir a raíz de esta desgracia que nos ha pasado porque todas las desgracias y todas las crisis tienen al lado de la oportunidad y si ustedes están listos nosotros estamos listos. ¿Parece? Prepárense porque este año vamos a apoyar mucho a Lauro a la micro y pequeña empresa los programas sociales vienen también mucho más fuertes que nunca y todo lo que es reconstrucción de calle de bordas de puentes de viviendas nos va a generar mucho empleo porque eso es lo que Honduras necesita ahorita dinerito en la bolsa la gente más necesitada y trabajo así vamos a levantar el país y ustedes no deben ser la excepción. Nos sentimos halagados señor presidente tenerlo en nuestra aldea primera vez como decía mi compañero que un presidente se para en la aldea Montañuela Juan Orlando Hernández ya lo ha hecho está ahora aquí con nosotros en lo personal solo traigo tres peticiones de los problemas más comunes que tenemos señor presidente el primero ya gracias a Dios usted ha enviado pues el logo lo dice operación no es tan solo que ha servido de muchísima ayuda gracias a Dios Max felicidades por tu trabajo porque estás dejando bien parado al presidente tenemos el equipo en todo este sector de los bajos y ya tenemos habilitados los accesos las familias están retornando que es lo que queremos y comenzar de nuevo porque si Dios nos dio la oportunidad de pasar esta catástrofe pues ahora nos toca seguir luchando y sé que no estamos solos porque tenemos la ayuda del presidente y de muchas instituciones del gobierno que no nos están dejando solos gracias a nuestro señor presidente por su gran ayuda y es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestra comunidad pues yo soy una de las 19 familias que quedamos sin nada de la noche a la mañana pero a Dios gracias porque salimos con vida y estamos para seguir adelante gracias por eso y es una bendición para cada uno mil gracias muy contentos la verdad con la ayuda porque la necesitábamos perdimos todo toda la aldea perdió todo y sí le agradecemos mucho que el presidente y es la primera vez que nos visita un presidente no se imagina es un caos ni podía venir uno estuvimos casi a los dos meses venimos acá ya se mira diferente ya nos ha ayudado gracias a Dios que Copeco ayudó bastante en lo que es la limpieza de las calles y ya podemos ingresar a nuestras casas todos los días los domingos siempre sábado domingo sin parar todos los días y le digo porque nosotros vivimos aquí en la calle principal y miramos como trabajan que le agradecemos mucho mucho por la ayuda que nos ha traído porque sí cosas camas que no teníamos y ya tenemos gracias a él por la voluntad de Dios y le doy gracias a Dios de que nosotros tomamos esa iniciativa cuando tal vez aquí no entró no habían entrado lanchas todavía y pues la verdad es que me siento contento de haberlo hecho de haber ayudado a mucha gente y en este caso pues agradecerle al presidente lo que anda haciendo porque primera vez en la historia que tengo yo de vivir que sí ha visto una cosa de esto esto es de resaltarlo y ahí en cuanto a las demás obras que han andado haciendo yo creo que lo que te puede ha faltado aquí es falta de comunicación mucha gente que tal vez esto lo de las maquinarias de Copeco tal vez no no lo resaltan en las redes sociales resaltan tal vez algo otras cosas que no son de importancia menos eso y la verdad es que nosotros ahorita tenemos acceso a entrar aquí a nuestra colonia es por eso desde que bajo esto entraron ellos y no se han ido de aquí y han estado incluso aquí hasta los domingos han trabajado como le digo esas son cosas que tal vez nos llegan a conocer en las redes sociales porque eso hay que hablarlo así y esto es de agradecérselo porque nosotros hemos tenido respuesta casi que inmediata pues bien gracias a Dios porque la estufa no la tenía y ese ahí que sea un huevo se fría y ligero no anda buscando leña uno y las camas también porque camas si tengo tenía una pero de tubo y me la habían regalado la vez pasada pero estaba toda mojosa no lo habíamos limpiado bien ahora tengo dos camas gracias a Dios gracias a Juan Orlando también no que sigan creyendo porque todo lo que se proponen todo sale todo por agradecer a Dios muchas gracias y que siga con lo de él pues mire primeramente Dios agradecer por la ayuda que los ha traído el gobierno por ahorita y se le agradece a todas las autoridades que también se han hecho presentes y parte a patronato que se ha aportado lo último mejor que ha podido el patronato que hemos tenido ha sido buenísimo ellos se han movilizado y han gestionado bastantes cosas en la aldea y aquí junto con toda la comunidad se le ha echado ganas para adelante mire muy bien porque gracias a Dios pues ha sido se han portado ellos lo último en el proyecto la limpieza creo que ya va a un 80 o un 90% ya que ya está